Esto no es Miami, esto es la isla de Margarita y hoy están aperturando lo que es el nuevo centro comercial La Vela, la parte 2, que tenía aproximadamente 6-7 años construyéndose. Vamos a entrar y conocer el centro comercial más nuevo que tiene Venezuela. Miren, lo primero que tenemos en la entrada es un lobby bastante amplio. Les puedo decir que el aeracondicionado es extremadamente frío y colocaron una fuente. De verdad que el lugar se fajaron en cuanto a decoración. Se ve bastante lujoso para hacer un centro comercial, bueno, típico de La Vela. Centro comercial como premium, digamos, y aquí en Margarita, por supuesto, está considerado como el centro comercial más exclusivo del Caribe. Bueno, en la entrada, por supuesto, están unos carros Toyota, unas camionetas en promoción. ¿Cuáles son los precios de las camionetas que tienen aquí exhibidas actualmente? Esta está en 90.000, cuarto libre. En la zona está en 70.000, cuarto libre. Y un 1,42.000. ¿Y tiene algún tipo de crédito? Tenemos financiamiento interno. 70.000 dólares esta camioneta, ¿qué opinas tú? Algo que me llama la atención es que si vas a otros centros comerciales, la verdad que se ven bastante solos, pero aquí parece que se ha venido toda la isla y todos los turistas que hay, miren, porque está que nos cabe un alma. Claro, hay que tomar en cuenta que hoy están inaugurando este centro comercial y por eso que se ve tanta gente. Esta fila, ¿para qué es? Están dando tragos de cortesía de Santa Teresa. ¿Tragos? Ah, bueno, eso es un ron, ¿no? Sí. ¿Qué te parece el centro comercial, la inauguración? Fabuloso. Sí, ¿no? Es algo muy distinto a lo que ya venimos manejando. ¿Y has comprado algo todavía? Sí. ¿Sí? ¿Qué compraste? En Coto compré unos lentes. ¿Y qué tal los precios? Muy geniales. Valen la pena. Me gustan. Miren, tiendas como Lufián, hay otra que está por aquí, Movi y Altamar, que está por este otro lado. Aquí tienen Ginebra, que no sé si es de cortesía, pero bueno, lo tienen ahí. Algo característico de este centro comercial es que la mayoría de las tiendas no exhiben los precios y aquí no sé qué hay, pero está repleto de gente este lugar. Una exhibición, cosas de chicas, de damas. Faría Joyería, que es una de las joyerías que más ha ido en crecimiento en el último año aquí en Venezuela. Como pueden ver, todavía hay algunas tiendas que están por abrir, pero las han puesto así como cerradas con puertas porque pues no han podido llenar todo el centro comercial, pero sí, de verdad que es impresionante lo bonito que es. Quizás por eso es que tardaron tantos años, aparte por la falta de inversión también. Fueron siete años para terminar este centro comercial y que hasta hoy se materializa. Miren, una muelería que acaban de abrir y creo que es la única que hay en Venezuela. Se llama Istanbul y creo que son mueles turcos. Es bastante grande la muelería porque creo que tiene dos pisos. Tienen mueles de diseños y mueles de alta gama también, además mueles de jardín. La cuestión es que nada tiene precio. Una tienda Cotton On, algo que sí me hicieron referencia es que este centro comercial está estrenando tiendas que no se ven en más ninguna parte de Venezuela. Han venido otro tipo de cadenas exclusivamente a la isla de Margarita por la apertura de este centro comercial y se han instalado aquí. La verdad tenía yo años que no veía tanta gente en un centro comercial en la isla de Margarita. Salimos a otro de los pasillos y vemos tiendas como LC Waikiki, que la verdad creo que es una franquicia nueva que no tiene mucho tiempo aquí. 20% de descuento, pareciera que esa es la línea, 20% de descuento de apertura en la mayoría de los comercios. Creo que el centro comercial, si no me equivoco, tiene tres pisos o cuatro pisos. Hay un traje también, que es este que está acá, que creo que tiene aproximadamente cinco pisos. Y miren qué bonito la estructura de este traje y todo lo moderno que tiene la entrada con esta cantidad de pantallas que han puesto. Y eso sí me llama la atención porque he visto que en la mayoría las tiendas que han puesto nuevas en este centro comercial están llenas así de pantallas. O sea, es un diseño bastante moderno que no se puede envidiarle a ningún otro centro comercial afuera del país. Así que pues bastante novedoso esta estrategia. Lo que abunda es la gente. Este sería el segundo traje que hacen aquí en la Isla Margarita y por supuesto este es tan grande como el otro que hay principal. En la entrada tienen nuestro santo, el doctor José Eduardo Hernández y por supuesto a la Virgen del Valle, a Vallita. Miren las colas, quiero destacar esto, la cantidad de gente que está comprando. Está pero repleta las cajas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que es por la época navideña? ¿Será porque inauguraron esta tienda? Déjame en los comentarios qué opinas tú acerca de esto que se está viendo hoy en día aquí en Venezuela. Más o menos para que tengan una idea de los precios. Venden jarras de todo tipo, 30 dólares. Un sofá, un juego de sofá. Vamos a verlo. 2.400 dólares. ¡Wow! O sea, imagínense. No sé, me parece como extremadamente caro este sofá en 2.400 dólares aquí en Venezuela. Pues la verdad no lo sé si lo ven caro. 80 dólares estas alfombras que están por aquí. Lo que sí veo es que hay bastante variedad en comparación con otros trackies. Y como que este sí pues lo han llenado bastante, bastante de artículos de molería. Esta es la cola nada más que para subir las escaleras eléctricas porque al parecer solo dejan subir por grupos de personas. No se ve tanta gente con compras, con paquetes en las manos. Eso también es un indicativo que la gente pues está saliendo a pasear, está saliendo a conocer. Primer nivel, este es el área de los niños y niñas. Y más o menos para que tengan una idea, pueden ver la ropa a 12 dólares. Franelas a 5 dólares. Juguetes a 22 dólares. Esto que están por aquí a 10 dólares. Bueno, camisetas a 6. Y hay una variedad enorme de juguetes por acá. Y miren, todo está lleno. Todo está lleno. Por donde mires, ves cantidad de gente. Vamos al segundo piso y descubre a ver qué conseguimos allá. No sé cómo están viendo ustedes los precios. Qué opinan ustedes de los precios que se ven aquí en esta tienda específicamente. Pero ya nos vamos afuera del centro comercial porque quiero mostrarles algo impactante que hay en este centro comercial. Que no hay en más ninguna parte en Venezuela. Así que vamos a seguir recorriendo y descubriendo. En todos los pisos para poder agarrar las escaleras eléctricas hay un embudo de gente. Como pueden ver, cantidad de gente que va bajando por allá. Segundo nivel. Y este es, digamos, el área de hombres, de caballeros. Y pues, como pueden ver, está repleto. Esta cola solamente es para bajar al nivel de abajo. O sea, está tan lleno el centro comercial que hay colas para bajar por todos lados para comprar. Y por supuesto, las cajas. $795 dólares cualquiera de estas tres bicicletas, estos modelos que tienen franelas y chores, desde $5 y $10 dólares. Wow, los precios están súper económicos. Miren estas franelas o camisetas, $4.80, pantalones a $10 dólares. Llama la atención, es que la tienda tiene 40% de descuento y eso hace quizás que esté así repleto de gente. Y la variedad bastante surtida en comparación con otros trackies que he visitado. $10 dólares cualquiera de estas camisetas y franelas que ves, $4 dólares estas que están por acá. Y más o menos esos son los precios. $6 dólares aquellas, $10 dólares esta y así van los precios. Miren, yo creo que este es el pantalón más económico que hay. $7 dólares, miren, ¿qué tal? Y la verdad que la tienda es extremadamente grande. Creo que se le pierde la vista hasta el fondo. Estas colas que están aquí son para los ascensores. Bueno, hay ascensores también, obviamente. Me parece que este trackie lo hicieron como con mejor gusto. Creo que el trackie se está yendo como un estilo Zara. Porque si se ponen a ver, miren, allá está lo que son los departamentos. La Polo Club, digamos que quieren hacer como un estilo corte inglés. De hecho, hasta las vendedoras se ven vestidas en negro. Y miren, la Polo Club tiene su módulo donde exhiben su mercancía. Sin embargo, contrasta con la ropa, digamos, de menor calidad como esta que se ve aquí. Y tienen todo junto. Hola, un placer. Claro, claro, una foto. Gente que se consigue uno, señores del canal. Qué bonita experiencia, de verdad. Poder compartir mientras que estoy trabajando. Miren, algo que acaban de inaugurar también en el centro comercial es Ivo. Esta tienda que no había aquí en Margarita y que acaban de abrir, la verdad que me llama la atención porque así es falta, la verdad. Una tienda como esta es bastante grande, como pueden ver. Y ellos son especialistas en artículos electrónicos. Computadoras, teléfonos. Y de verdad que es bien moderno. Interesante cantidad de artículos que hay. Miren los televisores. Estos son OLED. Más o menos para que vean los precios que hay aquí. Este, por ejemplo, sale en 610 dólares. Este televisor que está bastante bonito, bastante llamativo. Los precios están como chiquitos. Están como muy escondidos, ¿no? Miren, variedad de televisores. O por ejemplo, este. Dice 340 dólares. Es de 50 pulgadas. Está súper económico. Estas son de la marca Ciragón. Tienen dos años de garantía. Estos televisores, todos estos que están acá. Y más o menos para que tengas una idea. Un televisor Ciragón como este que está aquí. 498 dólares. ¿Qué opinan ustedes de los precios? ¿Los ves caros? ¿Los ves baratos? ¿Los ves baratos? Yo no sé si mañana, al otro día, sería interesante visitar todo este centro comercial. Y ver si hay tanta gente como se ve hoy. Porque hoy, sencillamente, pues, la inauguración del centro comercial. Y, pues, así se ve. Repleto de gentes. Aquí venden todo tipo de equipos electrónicos. ¿Qué tipo de teléfono tienen aquí? Este es Ciragón, también de esta marca. 100 dólares. Toda esta línea de teléfono que, bastante llamativa porque no la conozco, es marca Yes. 65 dólares, 75, 110. Y más o menos por ahí van los precios de estos teléfonos. Que no sé si son chinos o de dónde son. Ustedes pueden ver la cantidad de gente, pero llama la atención que no hay tanta gente comprando como pareciera. Y aquí están todos los que son los computadores. Miren, esta Ciragón. 560 dólares, más o menos esos son los precios. No sé qué tan buenos sean este tipo de computadoras. Pero lo que sí, es que se ven bastante novedosos. Déjame en los comentarios si conoces este estilo de equipo. Y, en principio, creo que todas estas marcas son HP. Y, más o menos, las HP están en 580 dólares. Esta más pequeña, 530 dólares. Y, pues, más o menos por ahí van los precios. Y, por supuesto, tienen hasta impresoras de todos los tipos. Aire acondicionados, miren, de ventana y de split, que hay bastante variedad. Los aires acondicionados, en principio, no tienen precio. Este sí, los de ventana. Para que tengan una idea, 180 dólares. Y este así pequeñito en 130 dólares, súper más pequeño. No sé, pero los precios están escritos muy oscuros. No sé por qué, con qué objetivo. Me parece un poco incómodo, porque aparte que no lo ves. Bueno, cafetera de todos los tipos. Más o menos, para que tengan una idea, esto es lo que sería una tienda Ivo, aquí en Venezuela. Y, más o menos, una nevera. Si tú quieres comprar una nevera en Venezuela, ¿cuánto te sale? Esta, por ejemplo, te saldría en, aquí está el precio, 630 dólares esta, más o menos. Y esta que está por acá, marca LG, que es una buena marca. Tiene 10 años de garantía y tiene hasta dispensador de agua. Esta te saldría en 630 dólares. No me parece tan cara. Y esta similar también, vale 630 dólares. Pero, por supuesto, si tú quieres una nevera más completa, más grande, también la hay, como esta que está acá, que es LG. Algo que me da curiosidad es que las neveras grandes, esas, por ejemplo, no tenían precios. Así que, no les puedo dar los precios porque no los tienen, simplemente eso. Bueno, la tienda Skysher, que por supuesto vende zapatos. Es una tienda que está en todas partes en Venezuela. Miren los carros de los Chamos. Bastante moderno, bastante bonito. Entrando al baño, podemos ver un amplio pasillo que está rodeado de cuadros y hermosas lámparas. Cuéntame, ¿qué te está pareciendo este centro comercial? ¿Te parece de los más bonitos que has visto en Venezuela? O no, por lo contrario, hay otros más bonitos aquí. Déjame en los comentarios, sería interesante saber si en tu país hay centros comerciales así como estos que están acabando de apertura aquí en Venezuela. Bueno, miren, vamos a entrar, vamos a ver un momentico cómo es este baño. La entrada es bastante amplia y, bueno, un baño normal, normal, típico normal, con sus lavamanos. Las tiendas Clarice también, ahora que están aquí en Margarita, no había visto si había ya una aquí antes. Y algo que acaban de abrir aquí, que no había, era Sarita. Así que, pues, tenemos ahora Sarita también en la isla de Margarita. Y es una tienda, una perfumería. Pero estos son los ascensores. Y mientras que tú estás esperando el ascensor, te puedes sentar ahí tranquilamente. Hay una tienda Victoria's Secret y, por supuesto, esta es ropa para damas y además venden perfumes. Pero, una tienda particular es esta, Back Body Works. Productos gratis. Miren esto. Por la compra de cuatro, te llevas uno gratis. Mira, eso me ha llamado la atención. Bastante interesante. Bueno, huele rico aquí. Es más que todo, yo creo que para damas, todos los productos que hay. No conozco ninguno de estos productos. En principio, cremas, para damas. ¿Conocías esta tienda ya? Sí. ¿De dónde? En San Bill. Ah, en San Bill de Caracas. No, en San Bill de Margarita. ¿Ya hay una en San Bill? Sí. Ah, ok. ¿Qué te parecen los productos que vienen aquí? Súper bien. Sí. ¿Y los precios? ¿Qué te parece el centro comercial, por cierto? Muy bonito. Está un poco abrumador con la cantidad de gente. Sí. La gente le encanta este tipo de cosas que se están haciendo en Venezuela y de que ahora están aperturando nuevos lugares aquí en, bueno, en gran parte del país, en las principales ciudades del país, que están abriendo tiendas nuevas. Miren las colas para pagar y, pues, bastante gente comprando. Miren, esta señora lleva una bolsa bastante grande de productos, así que, pues, bastante interesante. Hay productos, más o menos estos que están por aquí, estas cremas. Ah, no, estas son velas, 3 por 22 dólares. Wow. Está, ¿cómo lo ven ustedes? 3 velas, 22 dólares. ¿Está bien? ¿Qué les parece? Un palacio de Lumer que, por supuesto, no puede faltar en un centro comercial en Venezuela. Creo que estas tiendas son de Colombia, si no me equivoco. Las tiendas de Yum, que, pues, esta es una marca propia que ha ido en crecimiento hace unos cuantos años. Y ellos tienen su propia línea de zapatos, de camisetas, de ropa. Y, pues, se han expandido. No les podría decir qué tan buenos son. No he comprado nunca nada de... Bueno, mi gente, yo espero que les haya gustado este recorrido por todo este centro comercial. De verdad, tan bonito que se ha hecho aquí en la isla de Margarita. Y que, si tienes la oportunidad de venir, por supuesto, no dejes de conocerlo. Y espero que les haya gustado este video. Es una especie de video informativo acerca de las cosas que se están haciendo en Venezuela. Yo me quedo aquí disfrutando de este lugar. Y decirles que no te olvides que te puedes suscribir al canal en un botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo. Y que, además, es totalmente gratis. Que, si te gustó, me regales un like y compartas este video para que más personas puedan verlo. Bueno, decirles que fue un gusto que me hayan acompañado. Y nos vemos hasta un próximo video. Cuídense mucho. Adiós. Adiós. Adiós.